y tenemos lo que es la base del sistema esta es un cuerpo hueco cuerpo hueco estructural que es la marca que se está colocando aquí tenemos que tiene diferentes elementos a ver entonces estos momentos todas estas pestañitas y todo esto que estamos viendo no es al azar sino que están pensadas con la propia patente esto lo que tiene es unas pestañitas para apoyar encima los armados de manera que el armado se coloca la barra se coloca en estas pestañas la deja levantada para que pueda fluir el hormigón por debajo del armado de manera que se pueda envolver todo el armado con el hormigón y se quede protegido vale luego también las pestañas que salen en vertical no tiene como esa forma que sale en vertical es para que cuando está colocada no no se desplaza hacia los lados mirad como por ejemplo en esta de aquí está aquí es que está el armado el armado entonces esta bola no se puede desplazar hacia los lados precisamente ahora porque estoy pisando pero esta pestañita está impidiendo que se desplacen y esta pestaña está impidiendo que se desplacen y además también lo que hace gracias a las a las garras estas a los anclajes entre el mallazo inferior y maestro superior esto está presionando también los dos mallazos contra el contra el cuerpo hueco de manera que también está haciendo que el cuerpo hueco no se puede desplazar cuando se están opinionando hay veces que las los cuerpos huecos pueden llegar desmontados o se desmontan en obra lo que sea entonces montar es súper fácil mira a ver enséñanos lo mira pones una encima de otra tiene estas pestañitas vale de estas pestañas que se juntan y ahora simplemente se gira y ya está no ya la tenemos hoy y ahora también hay veces que mucha gente se piensa que las bolas o que los cuerpos huecos estructurales que son frágiles pero mirad lo que pasa si le metemos un pisotón lo puedes pisar tú por fa es que dale dale sale se deforma y luego vuelve al sitio mira este es el elemento de anclaje de la malla inferior al forjado para que para que cuando se hormigone como los cuerpos huecos tienen el interior flotan como os estaba diciendo y esto lo que hace es que no flote como se coloca pues lo tenemos colocado por aquí aunque luego enseñar aquí si queréis esto se coloca sólo imaginaos que esto es el encofrado entonces aquí dentro se metería el armado de esta manera ahí se metería el armado estas patitas y tienen apoyadas abajo del todo y luego en este agujero en este agujero se coloca este clavo es un clavo de plástico vale es un clavo de plástico con la punta muy fina para que el contacto la parte vista sea lo más fina posible es un clavo de plástico para que no se oxide entonces se mete por aquí vamos a ver si lo puedo hacer con una mano esto una mano vamos a ver metemos por aquí ahí se mete el clavo se clava y entonces ya se queda la malla sujeta ok se entiende muy sencillo mirad una de las cosas que llama la atención cuando llegan los acopios de cuerpos huecos estructurales es que llegan así llegan metidas en bolsa lo que a priori pues parece que no parece muy allá pero tiene su sentido primero porque pues porque es muy fácil de transportar estas estas sacas que llevan 25 cuerpos estructurales cada una pesa muy poquito pesan 8 kilos una persona con una mano lo puede mover no ocupan nada porque esto pues no sé qué superficie habrá aquí pero pero en muy poquito espacio de acopio estamos metiendo muchísima superficie de forjado y luego también es muy sencillo que con la grúa cogen mete una red en el suelo meten los sacos estos en la red se lo suben al forjado y lo tienen hecho entonces es aunque parezca es una bolsa que no hay paler ni nada de eso pero pero es mucho más eficiente el hacerlo de esta manera el encojelado es exactamente igual un encojelado normal cualquier sistema cualquier sistema puede servir para hacer los cuerpos huecos como veis este sistema aquí están asomando algunas de las de las puntas a ver si se ve ahí alguna de las puntas del arquímedes vale que asoman para sujetarse al a la madera y luego cuando se quita el encojado pues pues se eliminan esas puntas ahora veremos cómo las eliminamos vale pues mira así es como se arranca el sistema de losa aligerada con cuerpos huecos estructurales está colocada ya la malla inferior de la losa vemos por aquí también colocados todos los los arquímedes que son los separadores aquí tenemos acopiados las bolsas de los cuerpos huecos estructurales estas bolsas aquí dentro está la pieza del cuerpo hueco vale como veis tiene unas pestañitas que ya os lo comentado para poder apoyar el hierro y aquí vemos cómo está apoyado donde se colocaría aquí donde se colocaría en la pieza vale todas se van dejando caer se van colocando y luego hay que engancharlas con una con una pieza especial para sujetar lo que es el mallazo inferior con el mayor superior de manera que cuando se vierta el hormigón cuando se meta por debajo no no floten estas piezas vale porque hay que bueno procedimiento hormigonado también es un poquito diferente porque hay que hormigonar una parte luego hay que dejar que frago un poquito y luego hay que hormigonar el resto ahora lo que van a hacer va a ser colocar las piezas de los cuerpos huecos en su posición como veis vienen en bolsas eso ya os lo he contado vienen bolsas y simplemente se van colocando en las zonas donde está previsto en los planos porque todas las zonas que son aligeradas evidentemente están previstas en los planos se colocan fácil simplemente dejado caer posicionado en el mallazo como veis se monta súper rápido más la ventaja es que súper ligero entonces claro para llevarlo a las plantas así como por ejemplo meter viguetas meter bovedillas es un poquito pesado y necesitas pues por ejemplo necesitas una grúa en esas ocasiones para poder llevar las piezas a su posición para que luego puedan ser montadas pero aquí simplemente el saco habéis visto que una sola persona puede levantar el saco lo deja caer y en un periquete pues se han hecho una superficie interesante ya está hecho de ese trozo y ahora lo que cogen es el armado superior de la losa y ahora lo que queda lo que quedaría sería sujetar la malla superior con la malla inferior con el gancho que os he comentado antes y con con el útil que he preparado para hacerlo para sujetar ambos mallazos el mallazo inferior y el mallazo superior evidentemente estos son cuerpos huecos estructurales que son de ahí entonces cuando se mete el hormigón como digo se pueden flotar entonces se utilizan estos ganchos vale ahora veremos cómo se colocan pero bueno básicamente es un gancho que se sujeta en el armado inferior y luego esta pieza de aquí se dobla se pasa por encima del armado superior se dobla utilizando esta herramienta esta herramienta tiene ahí en la punta tiene un agujero en el que se hace palanca se dobla y se le da la curvatura necesaria para que el gancho este enganche abajo y luego enganche por arriba para sujetar el gancho mira se coloca el gancho en la posición cogiendo por la cara inferior y luego se gira para que no pueda mover vale mira aquí lo tenemos preparado aunque ya había hecho alguna toma pero en esta obra no lo había hecho todavía tenemos todos los cuerpos huecos estructurales colocados preparados porque ahora van a hormigonar y bueno aquí como curiosidad de poder que los ves que todos los cuerpos huecos en este caso son de color negro pero ya cuando tiramos más hacia el verano por lo que me comentan ya se hacen de otros colores para que no cojan tanta temperatura y luego aquí en este abaco sí que podemos ver por un lado los ganchos vale ahí ahí podéis ver el gancho que está conectando la malla superior con la malla inferior y aquí aquí estáis viendo el arquímenes está sujetando me garantiza que la malla inferior no se mueve me garantiza el recubrimiento porque además este elemento lo que tiene son diferentes alturas también para garantizar el recubrimiento y sobre todo lo que más me mola es que no se ve por el inferior que cuando se ha terminado el hormigonado le das un golpecito por debajo que lo veremos y se queda completamente no se ve nada y luego aquí mira lo que me habéis preguntado algunos aquí se ve por ejemplo barras de refuerzo porque esto se arma como si fuera una losa entonces ahí tenemos algunos refuerzos que se ven por aquí aquí también se ven algunos refuerzos aquí refuerzo superior también en fin y allí se ven los abacos de la cabeza del pilar metálico y aquí los abacos de cabezas de pilar de hormigón así que aquí lo tenemos preparado ya van a empezar a meter el hormigón ahora bueno pues vamos a ver cómo es el proceso de hormigonado del sistema de cuerpos huecos estructurales vale porque es un poquito particular y bueno pues quiero que se conozca perfectamente aquí vemos que van a llenarlo hasta la mitad del espesor del forjado y luego es lo que comentaba antes lo van a lo van a vibrar vamos bajando el nivel con el vibrador se va metiendo bien por todo mirar cómo está corriendo los elementos se tienen que meter en toda la ventaja también del arquipedes que va clavado es que como como veis al meter el hormigón al meter el vibrado el hormigón está desplazándose en horizontal como veis están hormigonados a mitad porque esta primera capa lo que hace es que está sujetando las los cuerpos huecos estructurales para que no me floten aparte de todos los refuerzos que llevan con con la arquímedes con los anclajes y todo para entonces que se hace se echa esta primera capa de hormigonado y luego antes de que el hormigón mira veis como todavía lo tenemos lo tenemos fresco antes de que el hormigón fragüe lo que se hace es que esta segunda capa de hormigón aquí tenemos el proceso de llenado de la segunda capa de los cuerpos huecos estructurales y por otro lado tenemos aquí al compañero que está haciendo el cosido de las dos capas de hormigón la capa 1 que es la que hemos visto antes allí en aquella zona y luego esta segunda capa que están vertiendo y por aquí ya están conectando y están conectando antes de que la capa 1 haya fraguado para que se puedan conectar por supuesto también luego le tenemos que pasar la vibradora eso eso no cambia eso es como todos los bueno mira y aquí tenemos el forjado ya desencofrado ahí está el encofrado todavía colocado como os decía se ven las puntas de los arquímedes que son estas aquí está con el encofrado en la madera que veis que asoma y aquí a ver si lo cazo aquí tenemos la punta tenemos varias puntas como veis del arquímedes que son puntas de plástico recordad que son puntas de plástico mira cómo queda la cara inferior la cara inferior del forjado aquí esto es un forjado que no es visto pero si se hubiera colocado un fenólico lo que fuera se podría haber quedado un forjado forjado visto aligerado que es una de las ventajas para llegar si tenemos casetones recuperables al final tenemos todos los huecos y luego estas puntas de plástico se eliminan con el puntal y desaparece porque es simplemente la punta pequeña a ver un momento con un martillito con el puntal se elimina se eliminan los arquímedes entonces ya nos queda un forjado visto ves aquí ya aunque ha quedado un poquito porque hemos hecho rápido pero bueno luego te subes con martillito se termina de quitar y queda espectacular pues eso así así nos queda el forjado con los cuerpos huecos estructurales desencofrado en este caso no es hormigón visto pero como veis queda perfectamente plano y podría ser un forjado visto